Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana y el día de hoy traigo puesto mi tinta labial lipstick Traigo puesto mi tinta labial de Upper Steve Lip Gloss de Unique en el color Skittish Traigo rubor aunque casi no se ve, traigo mi delineador y traigo nuestra sombra en crema Splurge en el color Dainity Y obviamente traigo el Rimmel 3D, traigo una capa nada más Y hoy vamos a hacer la prueba de qué tan potente y resistente es al agua Entonces lo voy a grabar para que ustedes puedan verlo con sus propios ojos Bueno, aquí está después de un super chapizón El maquillaje Pueden ver aquí sigue potente mi Rimmel Lo que yo lo probé, pues esto no tiene para poder verte Mi labial sigue igual Y sí, la verdad, yo confié mucho en el producto Entonces estoy segura que se ve perfecto De acuerdo a mi esposa que está aquí al lado Me dice que sí, que sí se ve todo bien Entonces, pues sí, esa es la prueba del día de hoy Y vamos a ver cómo era Al final les voy a mostrar también un poquito de cómo es ya Después de que estuvimos todo el día en la alberca Bueno, sí ¡Suscríbete! Pues sí, ustedes todavía pueden ver Que todavía está intacto el maquillaje Lo que yo les dije que estaba allá De lo que yo les dije que estaría Y pues sí, les gustaría todo por este video Y yo os veo en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!